oh pues que podríamos llegar a la tierra por fin poder ver a mi familia así es amigo les prometí que íbamos a regresar juntos y son muy cerca si no vamos más lentos los propulsores se acaban de apagar y si no los prendemos el meteorito se va a estallar contra nosotros hay alguna forma a ver desde aquí no se puede no se puede hacer un sacrificio no no lo hagas no ya no no es la única forma de salir con vida no te quiero slender espera no 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 regresa a ver esto por aquí Lo has aprendido Todo ha salvado mi vida Fuiste un héroe Pediré a tu familia que me salvase la vida Gracias amigo Gracias